En la supervisión del módulo de vacunación para personas de 50 a 59 años del Hospital San Carlos de Ticimín, el gobernador Mauricio Vila Dozal dio a conocer las nuevas fechas en las que se vacunará a más de 67.000 trabajadores de la educación. Ahora la vacunación va a ser solamente tres días, del 18 al 21 de mayo. La experiencia de lo que se ha vivido en otros estados dice que es mejor en tres días, porque lo que estaba pasando es que los primeros días llegaban maestros de más y los últimos días los centros de vacunación estaban con muy poca afluencia y era mucho el personal que se estaba dedicando y que no estaba ridiendo al 100%. Los módulos donde se inmunizará a docentes y personal de apoyo educativo se ubicarán en Valladolid, Ticul, Ticimín y Mérida. Esta última cubrirá el 70%, para lo cual deberán registrarse en la plataforma que el gobierno federal dará a conocer en breve. Vila Dozal también informó que hay un avance en los protocolos sanitarios para el paulatino regreso a clases en agosto próximo, que se homologará con el de la Secretaría de Educación Pública. Las primeras en regresar serían las escuelas de la CONAFE o comunidades rurales, porque sus matrículas son pequeñas. Además se aplicaría la modalidad presencial mixta. Se habla de tres filtros, ¿no? El primer filtro en las casas, donde los papás tendrán que estar firmando una carta compromiso, ¿no? De estar checando todos sus días a sus hijos y en caso de tener el más mínimo síntoma, porque los niños son asintomáticos o de repente un dolorcito de cabeza, ¿no? Un dolor de barriga, una pequeña diarrea, muy importante ese filtro con los papás. Otro filtro en las entradas de las escuelas con termómetro, evidentemente con gel antibacterial y un tercer filtro en la puerta de cada salón. En las últimas 24 horas se aplicaron 5.519 vacunas a personas de 50 a 59 años de Valladolid, Ticimín, Canacín y Progreso. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.